Te pasas la vida en la quince Hablando como un cotorrón Que tú dices, que tú haces Eres tremendo bocón Quiero que sepas que yo No te tengo miedo Aunque la gente me diga que tú Te come al mundo entero Pero yo que conozco tu historia Y de qué manera eres tremendo ratón Por eso en el barrio te dicen Cucarachita, cucarachón Eres 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 cucarachita, cucarachón Quisiste plantar bandera y te dieron un pescozón Eres cucarachita, cucarachón Eres cucarachón, rebotó tu cara en el puño Eres cucarachita, cucarachón Eres cucarachita, cucarachón Eres cucarachón Para que te vuelvan a oír ayer la veintiuna Música 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 Eres cucarachita, cucarachón Eres cucarachita, cucarachón Desde que rompimos mi amigo Te juro y te repito Eres cucarachita, cucarachón No te metas conmigo Y evítate un tropezón Eres cucarachita, cucarachón Música 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 Música